Unos 12 millones de quintales es la meta de los productores para la cosecha de granos básicos en el país. Según los representantes de la FENAC, pese a lo prolongado del verano, las últimas lluvias para la siembra de primera lograron que no haya escasez de alimentos básicos en Honduras. Lastimosamente no se sembró la cantidad de producto que debería de haberse sembrado, la cantidad de semillas. Sin embargo, yo creo que las áreas que hay sembradas en este momento, en lógica comercial aproximadamente unas 22 mil manzanas de tierra, creo que esas 22 mil manzanas iban a venir a ser un efecto importante para lo que es la seguridad alimentaria de nuestro país. Y lógicamente el resto de producto, el resto de cultivos que se siembra en el país, tanto de maíz como también de frijol, el bono tecnológico que el gobierno da, aún a pesar de las dificultades que tiene con respecto a la política, pero sí va a hacer o va a incidir en lo que es una mejora en lo que es la producción de grano en este año. Solo de maíz el país pretende producir 10 millones de quintales, unos 2 millones más de lo que dejará la cosecha hasta lo que va del año. De frijoles unos 3 millones de quintales al cierre de 2024 y de arroz unos 700 mil quintales. Esta producción podría ser más con el apoyo crediticio, aseguran los representantes del rubro, y aunque Banadeza ya colocó una buena parte de los 2 mil millones disponibles para este año, aún consideran necesario mayor facilidad. Son más de 3 mil productores a los que estamos beneficiando con los créditos en lo que va del año 2024. ¿De los 2 mil millones cuánto representa estos créditos que ya han colocado? Eso estamos llegando a los 1.100 millones ya colocados a los productores, 1.100 millones en este año 2024, como les decía. Son 70 cadenas de producción con las que trabajamos, desde los granos básicos, frutales, café, ganadería, porcicultura, incluso cría de peces, etc. Son 70 cadenas productivas. Los productores de granos básicos resienten que la banca privada solo les otorga el 40% de los créditos que solicitan. Esto es aproximadamente 30 mil millones de lempiras al año, o sea, solo el 7% de la colocación general de créditos bancarios privados que en el país ronda los 4 mil millones. Es por eso que para incrementar la producción nacional y suplir demandas crecientes por mercados nuevos como el chino, el Estado debe tomar la decisión de invertir más en este sector. Nosotros hemos hecho propuestas concretas en torno a la inversión pública para favorecer la producción en los principales valles productivos, alimentar el tema de la reducción de los costos en lo que tiene que ver con industrias agroalimentarias, la industria manufacturera nacional, que éstas puedan, a través de menores costos de producción, aumentar sus niveles de exportación. Por otro lado, también se necesitan políticas de promoción de los mercados, de los productos nacionales en los principales mercados internacionales. Sin duda alguna que producir el consumo interno y tener abundancia para exportar es la meta para el crecimiento económico de cualquier país. Es por eso de la necesidad de fortalecer los sectores agroindustriales y apuntar a la manufactura para darle valor agregado. Con cámaras de Axel Flores, edición de Alejandro Flores para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre. ¡Gracias!